Hoy ha brillado una estrella diferente a las demás trae un mensaje del cielo lleno de amor y de paz A Belén, a Belén los pastores marchan corriendo a Belén para ver al Mesías que están haciendo A Belén, a Belén los pastores marchan a leyes A Belén para ver al Mesías en el que se ve Un portalico buscaron en el pueblo de Belén donde pasaran la noche María y San José A Belén, a Belén los pastores marchan corriendo A Belén para ver al Mesías que están haciendo A Belén, a Belén los pastores marchan a leyes A Belén para ver al Mesías en el que se ve A Belén, a Belén Llegada la medianoche María dice a José desenvuelve los pañales que el niño Dios va a nacer A Belén, a Belén los pastores marchan corriendo A Belén, a Belén a Belén para ver al Mesías que están haciendo A Belén, a Belén los pastores marchan a leyes A Belén para ver al Mesías en el que se ve A Belén El niño Dios ha nacido en el portal de Belén Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien A Belén, a Belén los pastores marchan corriendo A Belén para ver al Mesías que están haciendo A Belén, a Belén Los pastores marchan alegres A Belén para ver al Mesías en el que se ve